Esta es una historia basada en hechos de la vida real Trata de una girl que entregó todo su corazón Recibiendo a cambio una dosis de nostalgia y dolor Ahora viene a empezar de cero Demostrando en efecto su nueva historia de amor Rodríguez y Heiser Ella comienza una historia de amor Nuevamente quiere un palpitar en su corazón Pero su vida está llena de recuerdo Y produciendo 100 años y de nostalgia y dolor Ella comienza una historia de amor Nuevamente quiere un palpitar en su corazón Pero su vida está llena de recuerdo Introduciéndose una dosis de nostalgia y dolor Inyectándose una dosis de nostalgia y dolor Ella sí quiere olvidar que penetró su corazón Un pasado envenenado le dejó desilusión Ahora 1-4-F lo define en traición Por un HP que nunca se portó como un varón Ahora piensa que todo siempre será sin condición Tanto que el amor lo da al que entrega al corazón Sin mentiras, sin medida, pa' ella es una maldición Pero quiere ignorar porque no es bueno fumar flow Ahora quiere obsequiar lo que es el queso pa'l ratón Lucha porque dice que al que no le cuesta lo hace fiesta Y siempre al despertarse lo ve ya lo manifiesta Noto le da al que muestre su corazón helado Porque le demuestra su camino equivocado Es un daño que su flor se la han marchitado Un pasado bien pisado quedará del otro lado Ella comienza una historia de amor Nuevamente quiere un palpitar en su corazón Pero su vida está llena de recuerdos Introduciéndose una dosis de nostalgia y dolor Ella comienza una historia de amor Nuevamente quiere un palpitar en su corazón Pero su vida está llena de recuerdos Introduciéndose una dosis de nostalgia y dolor Ella comenzó una nueva relación Porque se cansó y un recuerdo de amor Está harta y la tristeza no es carta Espera que de nuevo el corazón no le parta En el mundo está perdida como una depresión Quiere que de nuevo le palpite el corazón Esto digo yo cuando escribo esta canción Porfa no confíes ni en tu propio corazón No cree en nada, ni siquiera en cuentoteada Pero tiene valor pa' iniciar otra jugada Sabe que esta vida de ganar o perder Y espera en su vida ver un nuevo amanecer Es triste de historias que guarda una memoria Y ahora lucha porque quiere llegar a la gloria De personas que abusan de la situación No importando consecuencias que dañen el corazón Ella comienza una historia de amor Nuevamente quiere un palpitar en su corazón Pero su vida está llena de corazón Pero su vida está llena de recuerdo Pero su vida está llena de recuerdo Introduciéndose una voz Sin de nostalgia y dolor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!